Por fin terminé de hacer todo el quehacer de la casa Vamos a limpiarnos bien las manos Que queden muy limpias y brillantes Y huelen a jabón Que rico Ahora que hago Estaré viendo tiktoks un rato o veo la tele O tal vez ¿Debería de investigar el portal oculto en la tumba? No, eso no Se juega a Roblox Volver a comer pizza Bueno, voy a ir a dar la vuelta mejor O tal vez flojear todo el día Ay no, es que ya no sé qué hacer Brookhaven hoy está muy solo Ya casi nadie entra a jugar Bueno, sí entran a jugar Pero ya casi nadie pone sus casas Ya no puedo hacer mi actividad favorita Ir a tomar prestado su dinero Y comprarme más pizza Ay, pero bueno ¿Dónde estaría bien que vayamos? Mi moto quiere que vaya a ver lo del portal oculto en la tumba Pero... Dicen que pasan cosas muy aterradoras Y otros dicen que caes arriba de un zombie Y otros dicen que ya jamás puedes volver A ver, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Yo creo que primero voy por un helado Y luego ya me voy A ver... De vainilla Ay, no hay de fresa Entonces... Quiero este azul Así que ahora sí Nos vamos a ir a investigar El portal oculto en la tumba ¿Creen que sí voy a pasar algo? O... De día no funciona Y si me espero que sea de noche De noche puede que se active, ¿verdad? Ay, es que ya no sé qué decía A ver... ¿Qué era lo que tenía que hacer Para activar el libro oculto de la biblioteca? Vamos a venir a tocarlo de acá Porque creo que es esto de aquí, ¿no? A ver... Vamos a activar esto primero Y luego vamos a leer el libro Para ver qué cosas se necesitan Para poder hacer eso A ver... El libro Bueno... Esta cosa de la agencia Ahora, vámonos Vámonos, vámonos No te muevas de ahí, ¿eh? Que te estoy observando Ay, pero ¿por qué le digo que no se mueva de ahí? Si sé que no se puede mover Ok... Ay, no, es que después se pone el cielo verde Y me da miedo Todas estas cosas Vamos, 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 vamos ¿Qué horas son ahorita? No sé, dejé hasta mi teléfono en la casa ya Listo Ya tenemos el libro Lo voy a leer acá en el museo Oh, no voy al museo Sí voy a ir al museo No creo que pase nada raro, ¿verdad? Ay, las calaveras dan mucho miedo Y acá también todo ¿Qué fue ese ruido? Desapareció ¡Y ha aparecido un fantasma! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy invocando fantasmas Tal vez esto ya sirva para... Para... Abrir el portal oculto Estaría muy bien, ¿verdad? Ay, y se habían activado los nombres Ah... Después los leo bien 4.000 horas más tarde Ya es de noche Ay... Pues bueno Uno de los requisitos era tener el cielo verde Y venir acá Pero... No me puedo ni tocar el triangulito ¿Verdad? Ay... Y aquí se supone que hay muchas cosas ocultas Y el motel Hubiera estado genial que lo siguieran dejando así de dos pisos ¿Verdad? Bueno Pues vámonos a la tumba Es que ahora sí da más miedo Ay, no ¿Y si me teletransporto a un lugar feo y ya no puedo volver? Bueno, no creo que pase tantas cosas malas en un solo día, ¿no? Ya se me cayó mi pizza Y me la tuve que comer así Así que, pues bueno Vamos a entrar ¿A qué tumba era? Creo que es esta de aquí, ¿no? Es una que es como invisible Ok, esta no es Entonces... Ay... Vamos Vamos Tenemos que ir a ese portal oculto ¿Qué? Pero... ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso que está por allá? Hay unos zombies ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡No! ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Ah! ¡Me atrapó! ¿Dónde estoy? ¿Y... ¿Y qué estoy haciendo aquí? Yo... Yo estoy en un... En un... Un mundo... De... De Halloween De... De terror ¿Y qué? ¡No! Eso de allá me está buscando Ojalá te quedes atrapado Allá por siempre Ya no quiero volver a ir para allá Pero... Oh... Todo está como Halloween-esco ¿Ahí está viniendo? ¿Está viniendo? ¿Sí viene? ¿Sí viene? ¡Sí viene! ¿Pero cómo le hago para escapar de él? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Y corre más rápido que yo! ¡Corre más rápido que yo! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Las arañas no me van a ayudar Los ojos menos Yo quería ver un poco más de este lugar Pero hay un monstruo Siguiéndome para todas partes ¿A qué parte me voy? ¿A qué parte puedo ir? Voy a pasar por el fuego ¡Ay! Todo eso está muy caliente ¡No puedo seguir subiendo! ¿Qué pasó? ¿Y por el otro sitio? ¡Es que me va a... ¡Me va a alcanzar ya! ¡Me va a alcanzar ya! ¡Ni siquiera hay... ¡Hay un dragón gigante! ¡No puedo! ¡No puedo avanzar para acá! ¡Y... ¡Y puedo subirme allá! ¡Es que me va a alcanzar ya! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! Los árboles estos están súper gigantes ¿Me puedo subir? ¡No me puedo subir! ¡Ya me va a alcanzar! ¡Ya me va a alcanzar una vez más! ¡No quiero que me alcance! ¿Puedo ir a la casita de brujas que está arriba? ¿Alcanzaré a llegar? Esperemos que sí Esperemos que sí Quiero ver las casas Quiero conocer más este lugar No quiero que me persigues monstruo Por todo Brookhaven Bueno Ni siquiera sé si esto es Brookhaven Está todo muy raro Allá hay otro monstruo saltando ¡No! ¡Ese ya me va a alcanzar chicos! Tengo mucho miedo ¿Qué es esto? Aquí sí que no me alcanza ¿Verdad? Aquí sí que no me alcanza Pero... ¡Ay no! ¿Puedo entrar a la casa? Está muy oscuro ¡Vámonos! 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 ¡Que ya me alcanzó! ¡Que ya me alcanzó! ¡Sube! 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 ¡Aquí no me alcanza! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Sí me alcanza! ¡Sí me alcanza! ¡Vete! ¡Por fin se ha ido! ¡No! Esto sí que da mucho miedo ¿Hasta dónde se fue? Nada más se cayó ¿Verdad? ¡Wow! Todas estas casas Sí que dan mucho miedo Y acá hay pinos Y todas esas cosas aterradoras No viene ¿Verdad? Se quedó ya atrapado ¡Qué bueno! ¡No! ¡Ay! Eran esqueletos Los que se movían No pasa nada Con los esqueletos Nada más están bailando Aquí hay calabazas Con caras malvadas ¡Ay! Y acá se le cae La cabeza La calabaza Ok No pasa nada malo Ya Ya quedó 100% comprobado Que no pasa nada malo Miren La casa de una pelona Vamos a entrar ¡No podemos entrar a su casa! Sí tocamos la puerta Pero no podemos entrar a su casa A esta sí ¿Verdad? A la que es Así como Halloween No viene el monstruo ¿Verdad? Ay no chicos Es que en serio Me da mucho miedo Que esa cosa Me esté persiguiendo Por todo ¡Brokeven! Y yo Yo ya me quería ir a mi casa ¿Qué es esto? A ver Uy aquí hay una casa Totalmente abandonada Este es un payaso Comiendo cereales O sopa Ah no está dando dulces Bueno no pasa nada Vámonos No se ve por ahí el monstruo ¡Eh! Me puso cara de payaso Y aquí hay una calavera Un esqueleto bailando ¿Y ese monstruo ¿De dónde venía? ¿De la nada apareció por allá? Pero no sé por... Ok Eso es fueguito Eso es fueguito No es como que venga de nuevo ¡Wow! Venir a este mundo De Halloween Aterrador Dentro de esa tumba Estuvo muy genial ¿Eh? ¿Y aquí pasa algo? No Ni siquiera podemos pasar ¡Wow! Me ha encantado Este mundo Halloweenesco Excepto De que sé Que hay algo Que nos va a estar persiguiendo Por todo Brookhaven Y que camina Mucho más rápido Que nosotros Pero este mundo ¡Me gusta! Está súper bonito Con todas estas casas Me quiero mudar A este Brookhaven Pero siempre y cuando El monstruo desaparezca Es más Creo que le hubiera De dar una vuelta Porque creo que Aún sigue ahí atrapado Uy Por ahí estaban Haciendo pociones Vamos a ir a Dar una vuelta Por allá A ver Que está haciendo El monstruo ¡Ay chicos! No sé ¿Qué pasó? Pero están apareciendo Estas cosas De la nada Son como Un monstruo ¿Qué dice? ¡Ay! Enemigo gigante Araña ¡No! Pero ¡Ay! Se despada ¿Saque? ¡No! ¡Qué miedo! Primero que el monstruo Y luego Una araña gigante ¡No! Mejor Ya no me quiero mudar A este mundo De Brookhaven Sale de la casa Esa Podía con un solo Monstruo Siguiendo Pero ¿Dos? Dos ya no Y menos Si es una araña Pues el monstruo Que estaba aquí abajo Ya ha desaparecido Así que Yo creo que Es hora de buscar La manera De averiguar Cómo volver A mi mundo ¡Siguiendo! ¡Siguiendo! ¡Siguiendo!